¡Recibamos a Rolando Mora! Ya sé que muchos ven los videos sin estar suscritos. El día de hoy vamos con una banda que es de Querétaro y es un proyecto bastante, bastante genial. Cada que reacciono a una banda de ustedes procuro saber más de ella. En este caso tenemos a Fall Effect que es una banda de hard rock formada en el 2018 y son originarios de Querétaro, México. Actualmente tienen lanzados tres sencillos y dos videos musicales de los cuales vamos a reaccionar a uno el día de hoy. Sin más introducción, esta es la canción Dime de Fall Effect. Lo de hard rock era verdad, eh. Un video bastante acorde a la música. Tenemos guitarras muy distorsionadas. Ok, es una rola bastante enérgica la verdad. Me gusta que por lo menos ahorita ya llevamos una cuarta parte de la canción y ya puedo saber que no es una canción genérica de amor. Es una canción que habla de algo muy distinto. No sé bien lo que se va a parecer, a parecer. No, no va bien. Es un miedo que hay que vencer, hay que vencer. Debe desaparecer. Debe desaparecer. Si tan solo me dejaras bien, serviría mucho para yo entender, lo que se impregna dentro de tu ser. Es lo que me hace volver a ti. Dime que hacer. Me gusta mucho como está grabada la batería. Todo lo puedo tener. Dime si ves, dime si está. Dime si esto es lo que quiero ser. Dime que hacer, dime que hay. Dime que todo lo puedo tener. Dime si ves, dime si está. Dime si esto es lo que quiero ser. No, no sé bien lo que se va a parecer, a parecer. No, no va bien. A ver qué pasa con la chica, se está convulsionando. Dime que vencer, hay que vencer. ¡Ay Dios! Dime que desaparecer. Una propuesta interesante de video también. Vaya, sin duda me suena bastante influencia de bandas como Korn, Incubus, Metallica, Megadeth, Iron Maiden. Un poco de todas y claro, con el estilo que tienen ellos. Me encanta la PRS. Tienen buenos instrumentos, eh. Muy bien. Me gustan esos remates en los cuales hacen juego la batería con los instrumentos. Con la guitarra, el bajo. Esos. Suena muy bien. Bueno, aquí la chica ya no sé qué le pase. Se le está metiendo el demonio. Sin duda una canción con un estribillo pegajoso. Hay que vencer, no, no sé bien. Lo que se va a aparecer, va a aparecer. No, no va bien. Es un miedo. Hay que vencer, hay que vencer. Debe desaparecer. Debe desaparecer. Debe desaparecer. Me suena como la rola de... Como si fuera la intro de un programa. Muy bien. Bastante buen trabajo. Esto fue Dime, The Full Effect. Y vaya, tengo unas conclusiones bastante contundentes respecto a esta rola. Sin duda me gusta mucho que es de esos proyectos musicales que se mantienen fieles a lo que les gusta, a lo que les inspira, a lo que los motivó, los inspiró a tomar un instrumento desde un comienzo, a cantar, a hacer un grupo. Y no simplemente a hacer un proyecto musical con tendencias, con cosas que se estén escuchando en el mundo, tú sabes, para hacerte un espacio en la música. Entrar en lo mainstream, creo que ellos se van 100% por lo que les gusta, por lo que aman y es una buena razón desde mi punto de vista para apoyar a esta banda Full Effect. Te voy a dejar el link acá en la descripción para que vayas a escucharlos, para que vayas a seguirlos. Que le des por supuesto una escuchada a sus otras canciones. La verdad es de que valen mucho la pena y estoy seguro de que proyectos así y en general bandas que se mantengan fieles a sus convicciones musicales y lo plasmen de esta forma tan artística en una buena presentación con un video de buena calidad. Creo que se van a hacer definitivamente un espacio en la música, pero es importante por supuesto que apoyemos. Así que vayamos a escucharlos, vayamos a apoyarlos a bandas como ellos, Full Effect de Querétaro. La verdad es de que me encantaron. Y bueno, si tienen más proyectos, como les digo, por favor envíenmelos, me encantaría escucharlos. No importa el género, creo que podemos tomar algo interesante y hacerle aquí una reacción y tal vez, no sé, dar nuestras opiniones, nuestras impresiones. Eso es todo, rollercillos, por favor ya saben si el video les gustó, suscríbanse manita arriba. Nos vemos mañana, los quiero un montón. Les dejo mis redes también acá, vayan a seguirme alguna para que no te me pierdas y yo no te me pierda. Cuídate mucho, bye.